Estamos recordando ahorita parte de la infancia, estamos literalmente viendo los juegos Mira, acá, los premios que van a ganar para mí Sí, como de feria tal cual, mira tenemos una bananita hippie por allá Acá es un sexy perro de porcelana, muy guapo él Ah, y aquí para pintar al diabólico Ah, es un Mario Bros, un Mario Bros diabólico Y bueno, no sabemos en honor a qué es esta feria, pero está bastante divertido Estamos recuperando la infancia, pues estaremos viendo qué más hay, ¿verdad? Pues estamos aquí grabando ya, quiero creer que esto está grabando los audios Porque eso nos indican, Chris, ¿dónde estamos? Estamos en un centro mágico musical que además nos pone de muy buen humor Y que tenemos tradición en este espacio Sí, es una tradición que empezamos hace muchos años y no hemos seguido Pero queremos retomar de un descubrimiento que después nos entramos ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Fuimos a una fusión de teatro y qué hicimos después? Sí, después caminamos y nos dejamos llevar como nuestros ancestros Por los espejitos y las lucecitas y dijimos, oh, ¿qué hay aquí? Y entonces llegamos a unos sets maravillosos que les vamos a mostrar No están del todo como lo recordábamos, pero tenemos potencial, ¿no? Exactamente, concretamente, bueno, ya saben, estamos en Netflix en Chile El programa con las recomendaciones que mes tras mes les traemos De lo que puedan encontrar en streaming, series, películas principalmente Canal, les hemos recomendado hasta, bueno, muchas cosas Muchas cosas Y nos encontramos afuera de la delegación Cuauhtémoc En el centro de la Ciudad de México De hecho, bueno, ahí se ve la alcaldía y tenemos el mega árbol que está aquí Precisamente para engalanar la situación ¿Por qué, Chris? ¿De qué se va a hacer la temática de este episodio? Pues ya terminamos el año, este es el último episodio de este 2023 Y pues ahora vamos a ver, vamos a revisar De las cosas que más nos gustaron que vimos durante el año Y que ya podemos encontrar en streaming Entonces, pues van a ser nuestros favoritos No necesariamente los favoritos del año Porque no necesariamente todos están ya en renta o en algún servicio Pero cosas que nos gustaron mucho y que ya podemos ver en algún lado ¿No? Exactamente, entonces, pues bueno, sí, fue eso de que estamos Temática navideña No, nada que ver, pero nos gustó el lugar Y es lo que estamos usando precisamente ahorita para grabar Vamos a tener invitados especiales que van a la carrera Como acabaron de ver ahorita Y creo que yo empiezo, ¿verdad, Chris? Este, en este bloque Empieza, empieza, empieza Ok, perfecto Bueno, entre lo mejor del año Y es una película que afortunadamente ya está disponible en Prime Video Que a mí me encantó De hecho, te la recomendé a ti No sé si sea de tu género, este, o de tu preferencia Y es básicamente una película que Me enteré que sí llegó a México en cartelera Estuvo no sé si dos días o una semana Se llama Bottons La película en español se llama El Club de las Peleadoras Y el título precisamente te dice de qué se trata esto, ¿no? Fíjate que yo no la vi en cartelera, tienes razón El Wookie Salgusi nos está viendo precisamente Me dijo de que, ¿sabes qué? Yo creo que sí va a estar por allá Pero, este, precisamente con esos detalles Este, lo que me da más gusto es que ya está precisamente en streaming Y de qué se trata El Club de la Pelea Pero por unas adolescentes, unas chicas que están en la prepa Este, chicas queer Que precisamente están catalogadas como Pues las menos agraciadas de la escuela Y tienen que desarrollar actividades extracurriculares Y entre esas, ¿qué vamos a hacer? Es que no podemos estar con los populares Escuela gringa, ya sabes que si no eres porrista O no juegas fútbol americano Eres nadie Y deciden armar Un Club de la Pelea Entonces, vas a hacer un Club de la Pelea Con unas chicas que es como las comedias de los años 90 Precisamente como American Pie Pero esas estaban enfocadas más en hombres, en chicos Pues acá es concretamente por una comunidad de chicas queer Precisamente, este, lesbianas Fabuloso Se empiezan a dar de catorrazos, literalmente Y es una de las comedias más destertillantes que he visto en mucho, mucho tiempo No cuento más Solo les digo que es la misma directora de Shiba Baby Que seguramente vieron en el 2020 en el Festival de los Cabos Que estuvo disponible en el streaming por pandemia para todos Es la misma directora Pero acá se nota que tiene una sensibilidad Que no únicamente sirve para las peleas de familia en algún evento Sino también para algo más gracioso como esta Bottoms, la encuentran en Prime Video Ya la vi, ya la vi Y yo dejaré que ustedes opinen por sí mismos Ok, tal vez no les gustó tanto, pero bueno No diré nada, véanla Pues yo les voy a recomendar una de mis películas favoritas en todo el año Esta la vi en cine y ahora está en HBO Max Se llama Estás ahí Dios, soy Margaret Está basada en un libro que al parecer es súper exitoso Que ha acompañado generaciones y generaciones Y es, yo no lo he leído Pero es una fantástica puesta en escena cinematográfica Vamos a llamarlo así Bueno, yo digo porque insisto, no he leído el libro Pero se trata de, es una niña Que tendrá entre 12, 12 y 13 años Que vive en Nueva York Y empezamos, empieza la película con la noticia de que se va a mudar A los suburbios, vamos a decirle Y entonces pues cambia su vida Y entonces básicamente se trata de la aventura de esta niña en su nueva escuela Pero también con los descubrimientos de su nuevo cuerpo Con los descubrimientos de nueva gente Y también descubrimientos de Dios Porque es una chica que es hija de un judío, de papá judío Mamá cristiana Que fue criada sin una religión Entonces en un proyecto escolar le dejan que investiguen las religiones Entonces ella está buscando a Dios A la vez que se está buscando a sí misma Y a la vez que está entendiendo qué onda con su cuerpo Y con todo lo que está pasando Es una película hermosa que se la recomiendo al 100% Es divertida, pero es tierra Pero es así Con un papá y una mamá que te muere Sobre todo la mamá que es Rachel Adams Está fantástica De verdad, diría los jovencitos 10 de 10 Ok, esa precisamente ya tienen estas dos recomendaciones Y nosotros lo que vamos a hacer es que le recomendamos No nos paga la alcaldesa del lugar Ni crean ni por el estilo Esto es para que vengan a disfrutar con la banda, el lugar Vamos a empezar a grabar dentro de recorrido, dentro de todo lugar Entonces pues ya nos vamos para allá ¡Vamos a ver! Pues bueno, estamos en el segundo bloque Y vamos a empezar aquí a merodear Y estamos viendo cómo se están empezando a poner los puestos, los locales Al rato vamos a tener que venirnos a la foto De hecho aquí pueden medio ver lo que tenemos de aquel lado Este, ya están llegando los Santa Clauses, los renos Y otros hermosos seres Mágicos, míticos Ceres que están colulando por acá Entre ellos los Minions, ¿no? Sí, son ayudantes de Santa, ¿no? Creo que sí De hecho, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos un poquito para acá No te vayas a caer, no más, que no queremos que dé el danazo Exacto, no es renazo, sino que es danazo ¡Ay, demonios! Déjame ver si podemos ajustar precisamente para Que con el brillo podamos identificar algo de Ah, mira, ahí se ven ya algunos de los renos Y ahí ya se empiezan a ver algunos de los detalles que tienen por la parte de acá atrás Perdón si de repente están viendo que estoy manejando algunas de estas cositas por acá Pero bueno, continuemos, Cris Mira, yo aquí crezco Vamos con la segunda recomendación ¿Cómo ves, Dani? Creo que teníamos una de las películas más favoritas Más favoritas, ¿eh? ¿Qué tal? Más favoritas de harta gente Entre ellas tú y yo De este año, ¿no? Exactamente Y pues mira, ahorita ¿Te acuerdas que la última entrega ¿Cuál fue la temática que tuvimos? Animación De hecho, hasta fueron nuestras versiones animadas Sí, sí, sí Las que estuvieron ahí presentes Y bueno, vamos a aprovechar porque Si se fijan, aquí tenemos un buen de color y cosas acá En este lugar Aquí tenemos foto antigua Que próximamente se va a poner Exactamente Entonces, a lo mejor ahorita nos van a ver por allá Lo que ocurre Y lo que queremos recomendarles A una de las películas animadas Que precisamente fueron de las mejores Que se estrenaron este año Y que afortunadamente ya pueden encontrar En servicios de streaming Es la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse Esta es Across the Spider-Verse Y estamos esperando la siguiente entrega Vamos a ver segunda Vamos a ver tercera entrega ¿Cuántas entregas más? ¿Quién sabrá, Dani? Hasta donde sabemos Son tres en este momento ¿Por qué? Porque no sé ¿A poco tú creíste Que la película Sí se acababa Donde se acabó? Pues te dejaron Como que a la mitad ¿No? De la trama Es que yo no me acuerdo Tengo que volver a verla Porque la vi en el cine Y Ya no me acuerdo Demonios Pues bueno ¿Qué es lo que tenemos? Ay, vean ese Mario Bros Muy macho ¿Dónde está el Mario Bros? Allá atrás Ay, perdonen ustedes Perdonen la interrupción No, es que vemos tanta cosa Y tanta estimulación aquí Que tenemos que contarles De hecho, ahorita vamos a pasar Por la Ferris Wheel O la Rueda de la Fortuna La cual van a poder ver Por allá precisamente Y no estamos en Chacuitepec No Oye, de hecho ya está me está dando Hombre Pero bueno ¿De qué se trata Spider-Man Into the Spider-Verse? Seguimos la historia De Miles Morales El cual se encontró Con sus asombrosos amigos De otros universos paralelos Y pues extraña a su morrita ¿No? Extraña a Spider-Man La cual sabemos Que es de otra tierra Y como que la quiere visitar Pero pues de repente Se dan las circunstancias Se encuentra precisamente con ella Este Y puede surgir alguna misión por allá Porque para no variar Todos estos universos combinados Pueden padecer algún problema O algún infortunio Y alguien tiene que salvarnos Lo bueno es que no solamente Tenemos a un hombre araña Sino que tenemos A muchísimos Hombres y mujeres araña Y caballos araña También hay Creo que es un puerco araña También debe de estar apareciendo Por allá Sí, sí, un puerco araña Entonces sobre esto se trata Y también hay algo Que tiene que ver mucho Con el juego Y el manejo de las relaciones Porque pues resulta Que este club Era un club súper exclusivo En el cual estaban todos Menos Miles Morales Nuestro Spider-Man De esta ocasión Y pues como que se siente Medio que Oigan y por qué no me invitaron A la fiesta Las dos películas Las se encuentran en streaming Concretamente La que les recomiendo ahorita Que es Across the Spider-Best Across the Spider-Best Pues la van a encontrar Precisamente este En HBO Max Sería mi segunda recomendación De lo mejor que se vio en el año Tanto en cines Como en En streaming Bueno pues yo la segunda También es de animación Justamente Y es un descubrimiento muy reciente Esta no se estrenó en cine Porque es de Netflix Y se llama Leo La verdad es que yo No lo tenía como En vista ¿No? Ajá Ni No había pasado por acá Y alguien me la recomendó Y la verdad es que Me sorprendió mucho Me encantó Es una película Que trata de una mascota De quinto No, del último año De la primaria en Estados Unidos Y esta mascota Que es un lagarto Se empieza a preocupar Porque se da cuenta Que los lagartos Tienen ciertos años de vida Y quizá ya está En su último año de vida Y siente que no ha hecho nada Y entonces ¿Cómo va a pasar? Digamos ¿Cómo va a pasar? No nada más a la historia Sino ¿Cómo va a A sacarle el mayor provecho A esos últimos meses Según él Que tiene para vivir? Y es Escapándose Y dedicándose Básicamente A vivir sus sueños Pero no cuenta Con la astucia De que en esos En esos intentos De escaparse Va a crear lazos Con cada uno De los estudiantes Y está súper bonito Porque Pues son animales Que hablan Y entonces Se dan cuenta Los niños Y cada niño O niña Cree que Es la única persona Que escucha Al lagarto Y ese lagarto Que Cuyo sueño Es Irse y explorar El mundo Pues Termina convirtiéndose En el mejor Guía estudiantil Y guía De orientación Pero psicológica Pero moral Pero En una de las etapas Más difíciles De los niños Que es justo En la entrada De la pubertad Entonces El lagarto Crea unas relaciones Muy bonitas Con los estudiantes La encuentran En Netflix Es súper linda Para toda la familia Yo no la vi En toda la familia Con toda la familia Yo la vi solita Pero se las recomiendo Un montón Se llama Leo Ok Y pues bueno Como verán Estamos continuando Todavía con el recorrido Perdón si de repente Me ven con la cámara Borracha Mientras vemos Cómo se están montando Precisamente El resto De los juegos De las atracciones De los puestos de comida Y pues también Desde luego Estamos esperando Que nos den chance Ya para irnos A tomar una foto Mira por aquí Hay un marrano De Tadeo Un marrano bien mamado Y por qué la virgencita Guadalupe O sea No entiendo Y otra santita ahí Y no veo A Tadeo Desde luego Por allá La virgencita La salud de Pátz O qué es Podría ser No tengo idea Pero bueno En lo que pasa eso Nosotros vamos a tratar De ver qué más Exploramos para traerles En lo que vamos Por la siguiente recomendación Oye y si nos subimos Tal vez a este juego Que está aquí A nuestras espaldas Desde las alturas ¿Será que podamos grabar? No sé Podría ser Carajo ¿Qué es ese ruido Que se escucha por allá Yo creo que es el tren de Santa Porque aquí Como ya se inauguró El tren Ya dijo Pues me voy ahí Para repartir los regalos Pues vamos a ver Qué onda Mientras continuamos Si escuchan Qué buena producción De sonido Le chequen nada más El sonido Que le estamos echando Por acá No bueno Para que se sientan Versos Dentro de esta Feria de Pueblos Dentro de la Ciudad de México En pleno corazón De la Ciudad de México Y no estoy publicando Pero es que no me oigo yo A mí misma No te preocupes Porque traes micro Pero ahorita Vamos a ver En lo que Viene nada más Vamos con los helicópteros Con los helicópteros Literal Cuidado Bueno Quiero creer que el audio De esta parte Que estamos grabando Sí se va a escuchar Disculpa la práctica Acá tenemos Algunos invitados Como tenemos Al mismísimo Wolverine Acá con los fobos mecánicos Mientras seguimos Mira hay buñuelos Por allá Si se me tocaron No te vas a caer No te vas a caer Pero bueno Lo que nos está gustando De este lugar Además del ruido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno ¿Cuál es tu última Recomendación? Pues mira Honestamente Me están dando Más ganas De narrar Lo que estamos Viendo por acá Este Tenemos distintos Juegos mecánicos No son los Juegos de habilidades Por acá Y la Y la denominada Tragazón Exactamente Esta no puede faltar En ningún puesto Teangui Feria de México Exactamente Pero bueno En lo que vemos Si nos vamos a jugar Para ganarnos Un aguacatito Por ejemplo De peluche O alguna de esas Otras chunches Que tenemos por acá Continuamos con nuestro Programa de recomendaciones Mira acá está Hasta el Gocha También Ah sí Y bueno Este Mi tercera recomendación Que también es una película Que se estrenó En cines Y que afortunadamente Ya llegó también A streaming Concretamente a Netflix ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Es una película Un mega blockbuster Que curiosamente ¿De qué países Es de donde salen Esas películas Los blockbusters? Yo diría De Estados Unidos ¿No? ¿Ubicas alguno Que sea mexicano? ¿Un blockbuster mexicano? No ¿Algún europeo? No Ah pues bueno Hay alguien que finalmente Aunque ha habido intentos Por ejemplo Películas hasta de ciencia ficción francesa Pues tenemos algo Que llegó como una muy agradable Sorpresa en esta ocasión Y es D'Artagnan Ah que fue la segunda La segunda película De cines estos días Exactamente Entonces Dividida en dos partes Tenemos la adaptación De uno de los novelistas Que más he disfrutado yo Alexander Dumas Que yo soy gran fan Del hombre De la máscara de hierro O de por ejemplo El conde de Montecristo Y pues llegó a cines Uno de los nuevos intentos Precisamente de hacer Un blockbuster europeo Financiado por una gran cantidad De países No únicamente Francia Sino Alemania Italia Básicamente fue En este continente También se hacen cosas Y vamos a adaptar Una de las novelas Más conocidas Que es precisamente Los Tres Mosqueteros La historia ya se la saben La han contado hasta con perritos Había una serie animada Con perritos Si no se acuerdan Y básicamente tenemos Al joven D'Artagnan Que pues decide Que la vida del campo No era tanto para él Quiere seguir unos encargos De su papá Y llegar a ser Un mosquetero Para proteger a Francia Entonces se va Precisamente a París Estamos en una etapa De convulsiones Tal vez no tanto De revoluciones Pero efectivamente Busca como afiliarse A este grupo Porque su papá Le dijo Pues veamos que A esta persona A ella te lo va a recomendar Pero pues lo rechazan Porque no cualquier pelagatos Puede ser un mosquetero Verdad Está con el ritmo Y con el sabor Vamos a ver Cómo sale el audio Eso y para ustedes Y pues bueno En esta película Precisamente Se están encontrando Para Con tres personas Con las cuales Se tienen que tratar De lidiar el duelo Y resulta que son Las mosqueteros Y a partir de ahí Se trago a una hermosa Y bonita amistad La película Honestamente No sé si tú la viste En cines Yo no la he visto A mí en cines De los streaming Entonces no puedo opinar Ahí si no Y es francesa Algo me pasó Es que es blockbuster Copia Y el director Y el director de la película Francesa Es uno de los productores Ejecutivos De Welcome to Al Norte Welcome al Norte Que si se estrenó En cines De hecho yo la vi En el cine Y me encantó Perdón Perdón Es que todo el mundo Estaba volteando arriba Y dije Pues que hay arriba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y en Ay mira Ya vimos ¿Qué fue lo que? Ay Diosito Yo no puedo entrar a eso Yo no puedo Yo no juego a eso Yo no juego a eso Es una de las cosas Más aterradoras Que he vivido en mi vida En Six Flags Una vez No quiero volver a pasarlo Bueno Pero regresando Nuestras recomendaciones Fíjense que Esa película La vi en el cine Y me gustó mucho Está ahora En Star Plus Welcome al Norte Y se trata De un De un pequeño Hombre yucateco Silverio Palacios Que Pues él está muy cómodo En su pueblito En su pequeño pueblo Y Pero su esposa no Y le dice Yo ya me quiero ir Y me quiero ir A Cancún Pide tu cambio Él trabaja en una oficina De mensajería Pide tu cambio Y nos vamos a Cancún Porque yo quiero Una casita en la playa Y entonces Él solicita Y no pasa nada No pasa nada Hasta que se le ocurre A su supervisor Que Pues Que digamos Que hagan un truquillo Que diga que es una persona Con una discapacidad motriz Y lo hacen Y entonces Va a un supervisor Y Y pues ya Cuando le van a dar El cambio Porque pues dice No pues Es que es representación Pues él La riega Mete la pata Y se dan cuenta De que pues ha sido Todo un truco Para que lo Transfieran Espera una pregunta Siendo alguien Siendo alguien Que pretendía ser Con discapacidad motriz Mete la pata Literal Literal Mete la pata Mete la pata Y se levanta Y pues se dan cuenta Que no es Este No está en silla No está en silla de ruedas Entonces Bueno Pues como castigo Si lo Trasladan Pero no lo trasladan Lo trasladan Un poco más al norte Y le dicen ¿A dónde? ¿A Campeche? Un poquito más al norte A Chiapas Un poquito más al norte A Oaxaca ¿Qué voy a hacer en Oaxaca? No un poquito más A la Ciudad de México No manches Un poquito más al norte Pues lo mandan Ay, bebito Lo mandan Nada más y nada menos Que a Tijuana Y entonces Aquí vienen Todas estas Ideas preconcebidas Que tenemos Sobre Una ciudad como Tijuana Y Todos los O sea El tipo de gente Que hay ahí Los cholos La cultura de los cholos El narco Y entonces Él se va En coche En un muchito Se va De Yucatán A Baja California Y se da cuenta Que Pues que la gente Es bien chida Que O sea Él se empieza Se le empieza a pasar Poca madre Su esposa Se queda En Yucatán Con su hijo Y resulta que Pues Ella no le cree Que está Que está Pasándosela bien Entonces Como que Él Dice Pues no me crees Bueno Pues te voy a decir Lo que tú quieres Escuchar Y él se siente Como Se siente Atendido Cuidado Por la esposa A la distancia Si empieza a decir Estas cosas Que son No particularmente Ciertas ¿No? Perpetuando el estereotipo De que los cholos Y que Tijuana Es peligrosa Y ahí Empieza Una Una bonita relación Con todos sus compañeros De trabajo Pero también Pues Él le enredó Con la esposa Porque pues No hay que mentirle A la mujer Señoras Señores No Seamos honestas Honestos Honestes Esta la encuentran En Star Plus Y Sería mi última Recomendación Pues bueno Ya con eso Tienen recomendaciones Tenemos desde Cine mexicano Cine europeo Cine internacional Nacional Nacional Juvenil Y distintas categorías Animación Para que se pongan a rezar Para que le pregunten A Dios Si está ahí también Con Margaret Este Que hay Tengo unas anécdotas De The Anchor Que contaron Sobre el desarrollo De la película Porque el personaje principal Este Pues es una chavita Y la producción Se fue atrasando Se fue atrasando Se fue atrasando Y pues La chavita No estaba tan chavita Y empieza a desarrollar Las cuestiones físicas Propias de la adolescencia Oye Necesitamos que nuestro personaje Sea preadolescente Y no tenga Scenos tan pronunciados Entonces Algunos de los Labores de CGI De corrección Más impresionantes Vienen ahí Porque Pues tuvieron que ajustarle Para que no se viera Porque la muchacha Creció bien Entonces pues bueno Pero esas son otras cosas Tal vez por otro tipo De programas Ah Otro tipo de programas Exactamente Y nosotros nos despedimos Vamos a seguir explorando A lo mejor ahorita Vemos y ya nos tomamos La foto tradicional De Navidad Este Gracias por acompañarnos Este año Gracias por acompañarnos En estos más de 80 programas Vamos por el 82 O el 83 Ya ni me acuerdo Vamos por el 82 Según yo Exacto Entonces pues vamos A seguir buscando Como traídos frescos Casados manualmente Nada de que me lo recomendó El algoritmo Si nosotros que si Vamos Miren literalmente Vamos a las locaciones Ahorita pasamos Por un changarro De comida tijuanense Bueno eso quiero creer Este precisamente Para que vean Que les traemos Este recomendaciones De que ver Que buscar Que ver Que disfrutar Y pues bueno Gracias a ustedes Cris Gracias por otro año De bonitas recomendaciones Feliz año nuevo Y gracias por acompañarnos Por vernos Y por apoyar Este proyecto Exactamente Nos vemos Y gracias a los que nos apoyan Van a ver sus nombres A continuación ¡Gracias! 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 So this is not a Christmas This is not a Christmas